En el colegio donde por la tanda queda sola Voy a tener que mia voy a besar que a te toca Pan en la mesa mi se va me peinora Pa' que me perdi que se paga la parola Porque ya todo aquí yo Yo prefirí que me caería a murtill Porque, bueno Pan en la mesa mi se va me peinora Si no hay un colegio donde por la tanda queda sola Voy a tener que mia voy a besar que a te toca La pinta rusa me suena que te incomoda Para que el mundo se paga Yo voy a actuar con ti Yo me mataría con ti Yo me mataría con ti Me mataría con ti Me mataron con 1997 Ahora, ahora sí Mataron Mataron con mi Volando ese fue Mataron Mataron con mi Volando ese fue pues Mi amigo no dice Mi corazón es satisfacción El espacio me cae en el plano Son amigos que si me han perdido Mataron Mataron con mi Inocente Mataron 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 con mi Inocente Volando ese fue pues Un besito Mataron con mi Tepat Juntos Te voy a llevar contigo, Espíritu. Esta noche con el Padre. Quisiera tener una máquina del tiempo para volverte a hacer. Quisiera hablar de varas a día para desagastar amanecer. Y si en la masa todo una noche contigo Y de esa noche Y si en la masa todo una noche contigo Bailando dentro, dentro de mi corazón Y de esa noche 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 Buscando la pared que me llevan a nadie La seguridad Vale, eres cuando me hayas contigo En mi ángel ojo Y de esa noche Y de esa noche Y de esa noche Y de esa noche Buscando la pared que me llevan a nadie Devuelve a ser tranquilo No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas, no te vayas 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 No te vayas